Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré. Por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Jesús cuando se enojó porque al subir a Jerusalén vio el templo lleno de mercaderes. Escuchen lo que le voy a decir. Él se enojó tanto que empezó a patear las mesas con un látigo, echó todas las monedas y dijo, Mi casa, escrito está, mi casa será llamada casa de oración por las naciones. Y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Ahora, lo que Jesús nos está diciendo ahí es que la casa de Dios fundamental tiene que ser conocida como un lugar de oración y de intercesión. Por las naciones, porque las naciones eran paganas. El único pueblo realmente que adoraba al verdadero Dios era Israel y todas las demás naciones y las demás dioses eran paganos. Entonces, al decir que el pueblo de Israel debía de orar por las naciones, lo que estaba diciendo es, equiparando al día de hoy que nosotros los creyentes tenemos que orar e interceder por los no creyentes para que se conviertan. Ahora, el tema de cueva de ladrones se refería porque ahí había muchas cosas muy malas. Ustedes saben que en aquella época el pueblo tenía que ir con una ofrenda, Jehová. Esa ofrenda era un animal, si era pobre, un palomino. Si tenía más plata, un carnero o una oveja, un cordero, de acuerdo a la situación económica. Pero, con el tiempo, en un costadito empezaron a vender los animales. ¿Sí o no? Y había ya una mafia con el tiempo. ¿Cuál era la mafia? De que venía el pobre y decía, bueno, acá te pago con esta monedita y dame aquella oveja. Y agarraba la oveja y llevaba al sacerdote, a la levita, y le decía, sacrificame esta oveja porque ellos tenían que hacer eso en el nombre de Dios para expiación de mis pecados. Entonces decía el sacerdote, mirá, decía, no puedo hacer. ¿Por qué? Porque esta ovejita está aquí manchada. Tiene un mechón de lana de otro color. Y tiene que ser blanca, purísimamente blanca. Ah, bueno, entonces vuelve a mí, voy a ir a traer, a cambiar o ver dónde compro otro y que me vuelvan a la plaza. No, no. Es que si usted va y deja otra vez ahí, otro va a comprar y va a venir con el mismo problema. Así que esto, déjalo más allá acá y vaya y compre otro. Y el pobre prójimo tenía que comprar otro de vuelta pagando el doble de lo que tendría que haber pagado. El problema es que ese sacerdote a la noche llevaba las 20, 30 ovejas que capturó y le vendía de vuelta al vendedor de ovejas. Y así se hacía un círculo vicioso corrupto. También había usura. Sí, directa ante usura, pero usura. Está bien, David le dice también que el dinero es una mercadería y habla de que hay intereses, se devalúa, etc. Está bien, si yo te presté un millón hace 10 años, no me quiere volver un millón hoy porque hace 10 años compraba un auto y ahora no compro ni dos pantalones ni dos camisas, me explico. Pero cuando es usura, cuando ya se le explota al pobre, entonces ahí sí es un pecado y ahí hacían usura. Se cobraba peaje, dos dracmas, Jesús pagó el peaje. ¿Para qué? Para poder mantener con esos dos dracmas el templo, todo lo que implicaba un templo enorme, de 75 pesos de altura, 75 metros de altura, de mármol y oro, una cosa tremenda, un montón de gente que trabajaba ahí, pero ellos ya lo explotaban. A eso se refiere cual ladrones. ¿Saben por qué? Por repente hacemos nosotros un evento donde para juntar fondos, hacemos ahí una, ¿cómo se dice? Una cantina y dice, mi casa no debe ser buena. No, 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 eso no tiene nada que ver. El que de repente se venda en la cantina, algo hay una cantina o el porororero esté ahí afuera, no significa que esto es una cueva de ladrones, ¿verdad? No significa, sencillamente es para juntar fondos para un algo bueno, ¿verdad? Aclaro esto, pero la Biblia dice, Jesús dijo, y escuchá y que se te grave, que la casa de Dios debe ser conocida prioritariamente por ser una casa de oración. Bueno, vamos a ver lo que dice Daniel 9 de 3, vamos a ver un poco a Daniel que fue un profeta de la antigüedad. Mi nombre, para los que no saben, mi segundo nombre es Daniel. Daniel, a todo mi hijo le puse el nombre Daniel, Emilio Daniel, Lucas Daniel y mi nena se llama Dara Victoria y Dara también significa Daniel, ¿verdad? En hebreo, Dara es Daniel en hebreo. Y casualmente mi hija se llama también como sus hermanitos, es un nombre que en la Biblia se usa para varón o para mujeres, un nombre así unisexto, Dara. Por las dudas no te coloquen a tu hijo varón Dara porque suena medio de nena, entonces. Dara y Popó, pero bueno, pues un nombre masculino también entre paréntesis, ¿verdad? O sea, es más allá de todo. Isaías, perdón, es Daniel. Daniel era un profeta. Daniel significa Dios es mi juez. ¿Quién se llama Daniel aquí? Dios es mi juez. ¿Significa tu nombre? Es un nombre precioso, es un nombre de Dios. Porque todos los nombres que tienen en él, él en hebreo es Dios. Rafael, Joel, Emanuel, Natanael, Daniel. Rafael es Dios, me sana. Rafa, Dios sanador. Daniel, Dios es mi juez. ¿Verdad? ¿Quién se llama Marcos, por ejemplo? ¿Cuántos son los Marcos? Hay pocos, uno hay. Yo tengo un primo que se llama Marcos, el más terrible de todos. Y después yo dije, pero ¿por qué? Y miren la Biblia, esa que diga Marcos. Martillo de Dios. Así que hay que ver un poco la etimología de los nombres también de repente. Está bien, pero en este caso se profetizó por un martillo de Dios, no al diablo. Bueno, Daniel 9, vamos a ver qué dice Daniel. Él fue un intercesor de su pueblo, un líder. Y cuando su pueblo pecó, fue quitado de su lugar y fue llevado cautivo a Babilonia. Y él orando, dice, está una oración, dice. Y volví en mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Repito, oración, ruego, ayuno, no comía nada, silicio y ceniza. El silicio era una tela áspera que se ponía en ellos como símbolo de humillación. Una tela áspera a la piel. Él se libraba de todas sus ropas suaves, la seda, porque él era un príncipe. Se colocaba eso como un símbolo de humillación, de austeridad. De declarar que nada en este mundo es de él, sino que buscar la presencia de Dios. Pudiera definirse en toda la intercesión como la oración santa, en base a este versículo. Fiel y perseverante, mediante la cual alguien le suplica a Dios por otro o por otros. La intercesión es orar por otros, no por uno. La intercesión es, me pongo la brecha entre Dios y aquel. Y empiezo a aclamar a Dios por esa persona o por estas personas. La oración intercesora es una búsqueda desesperada para que Dios intervenga en la vida de otra persona. La oración de Daniel 9, que es mucho más larga, hemos leído en el versículo. Es una oración intercesora. Ustedes pueden leerlo después en sus casas. En la que ora ferviertemente, apasionadamente por la restauración de Jerusalén y por toda la nación de Israel. La Biblia registra la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo. En la Biblia habla. Y de numerosos hombres y mujeres, viadosos bajo las cuales Dios usó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque todos o todos los que creemos tienen que estar avalados por la palabra. Y en la Biblia habla en intercesión. Y esto es muy importante porque algunos dicen que el tema de la intercesión ahora es una moda nomás. Porque hace 20, 30, 40 años atrás, la iglesia no tenía ni intercesor. Hoy en día tenemos un equipo de intercesión. Tenemos una sala de oración. Y entonces dicen, ¿de dónde es lo que viene este tema de tener un equipo de intercesión? Bueno, la Biblia habla. Ahora que la religiosidad lo haya perdido en algún momento es otro problema. Pero la Biblia habla de intercesores. Intercesores de gente que Dios levanta con ese don en una congregación para orar por los hermanos. O por cualquier necesidad que haya. Y por los pastores y por los líderes. Para que no caigan en el pecado. Para que el Señor les dé fuerza, visión, perseverancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está en la Biblia y vamos a analizarlo. Por ejemplo, Jesús mismo. Jesús durante su ministerio terrenal. Oró por las multitudes. A las que Él vino a buscar y a salvar. ¿Se acuerdan cuando Él vio y dijo, vio las multitudes y se compadeció de ellas porque eran como ovejas sin pastor? Y dijo, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Eso es una intercesión. Pídanle a Dios que Él envíe líderes, que Él levante líderes para esta iglesia. Más que el Señor tiene muy pocos líderes en comparación a la cantidad de gente que viene. Hay muy pocos pastores. Además, acá en esta iglesia solamente hay dos pastores oficialmente. El pastor Vicente, su esposa, yo y mi esposa. Hay un equipo de seis, cinco. Cinco auxiliares pastorales. En pocos tiempos más, si Dios permite, vamos a levantarle ya a Federico Almada como pastor. Y también a Adolfo Agüero. Porque estamos viendo eso. Y los pastores de Clorinda. Hay muchos que tienen un llamado pastoral, pero no lo están ejerciendo, no lo están activando. Porque tienen demasiadas visiones que no son de Dios. Y Dios dice, ¿y qué me va a pasar? Y si hago esto y no me animo. Y Dios dice que va a romper por la intercesión eso. Esa estructura, como yo misma la tenía en su momento. Para asumir el llamado y el gran privilegio de ser un pastor. Entonces, Jesús oraba para que la gente tenga. Él lloró también, acongojado sobre Jerusalén. En Lucas 19, 41, hay algo muy interesante. Lucas 19, 41, es Jesús de su oración intercesora. Él llegó a Jerusalén, vio la multitud totalmente en la pavada. Entonces, el Señor se contritó. Se contritó y dijo esto que a mí me impactó. En Lucas 19, 10. Perdón, 19, 41. Y cuando llegó cerca a la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Llegó a Jerusalén, vio la ciudad y prorumpió en llanto. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Escuchen gente, esto es muy importante y quiero advertirlo. Cuando Jesús llega, le dice a Jerusalén. Ustedes no pudieron entender el tiempo de su visitación. No pudieron discernir que Dios le estaba visitando. Ustedes, pueblo, dijo, no entendieron cuando Dios te llamó. Y por culpa de esa actitud de ceguera espiritual, vendrán solo ustedes calamidad y miseria, le dijo a Jerusalén. Y empezó a hablar, se les sitiarán, vendrán del extranjero. Eso se cumplió esa profecía en el año 70 nuestra era, cuando el general Tito, el general romano, sitió Jerusalén. Durante un periodo de tiempo en el cual, cuando se acabó la comida del agua dentro de la ciudad amurallada, fue todo un caos. Hay testimonio escrito de que se comían a los hijos del vecino. Y cuando ya no daban más, un pequeño grupo logró abrir una pequeña brecha ahí en una muralla y se escaparon de noche y fueron a alojarse en Masada. Que es una torre, no una torre, sino un pequeño cerro plano en su cabeza, donde es difícil acceso. Y ahí estuvieron resistiendo tres años esas familias. Porque Tito volvió a sitiar ese lugar. Y después de tres años, ellos, los judíos, se mataron entre todos. Porque ya su vida no tenía sentido vivir así que 20, 30 años más que van a vivir y se va a acabar la comida. Y decidieron cada hombre matar a su esposa, a sus hijos. Y después cada hombre mataba a otro hombre. Y el último que quedaba vivo, porque no se podían suicidar, atropellaba para poder morir por los soldados romanos. Y así acabar con su suplicio. Moría gente quemada, gente a espada. Desgracia tras desgracia, tras desgracia ocurrió con el pueblo de Israel. Porque no entendió la visitación de Cristo. Como esto podemos traer el día a día de hoy. Hay gente que está siendo predicada. Hay gente que está siendo hablada. Hay gente que tiene algún pariente que se convirtió a algún amigo. Hay gente que se le habla de Cristo. Y este no, no quita el velo que le impide ver el llamado de Dios. Y como Sansón insiste en una vida sin Dios. Hasta que un día Sansón dijo, en este problema que tengo Dios me va a librar como todos los demás. Y no sabía que Dios ya no estaba con él. Y ya de entrada quedó ciego. Le quitaron los ojos. Le apresaron. Le quitaron sus fuerzas. Y fue el bufón de sus enemigos. Entonces el Señor oró por ello. Y dicen, ¿cómo no se te abren los ojos? Hay gente que no se le cae la ficha nunca. Viene a la iglesia. Escucha la Biblia. Escucha prédica. Uno, dos, diez años. Pero no termina por entregar su vida a Cristo. Y a esa persona, la Biblia dice. Que le van a venir dolores y calamidades. Miren hermanos. No conozco. No conozco. No encontré. Si hubiera por ahí, preséntenme por favor. Alguien que. En la situación apremiante de su vida. Delante de la muerte. O por la muerte de un ser amado. Un hijo. Un cónyuge. O lo que fuera. No se ha sentido vulnerable. Y no ha dicho Señor. Te ruego que me ayudes. Viene el Señor. Le socorre. Le consuela. El hombre se aviva. Durante un tiempo. Para después de que pase el luto. El dolor. Ahora el problema. Vuelva de vuelta. A sus pecados. Así era el pueblo de Israel. Y no entendió. Entonces el Señor intercede. Ora y dice. Señor toca a este hombre tan duro. Toca a esta mujer tan dura. Toca a este joven tan rebelde. Trata con el Señor. Tu misericordia. Le traiga a tu casa. Entonces Jesús cuando intercedía. Lloraba. Jesús te está hablando. Miren los judíos. Cuando están frente al muro de los lamentos. Yo estuve ahí. Ellos están ahí. Te dejan entrar hasta ese sector. Y vos te pones el kippah. Como un símbolo de reverencia. Yo me puse. Ahí nomás te dan. Vos te pones. Y ahí hay un montón. Así. Que es parte del muro occidental del templo de Jerusalén. Las piedras enormes de miles de años. Y tiene así recoveco. Y ahí están lleno, lleno, lleno de hojitas. De todo el mundo. Pidiendo su milagro. O lo que sea. Y están los rabinos. Y están así. Ellos orando. Se atan con unas cintas de cuero. Se ponen aquí. Por la frente. Según Deuteronomio. Que dice que estará en tu frente. La palabra de Dios. Tiene una cajita. Adentro está. El mandamiento de Dios. Y ellos están ahí así. Orando. Pero horas, horas. Y nadie puede salir de ese lugar. Hasta que no llore. Y los rabinos. Hacen así. Y si no les fluye de manera natural. El llanto. Ellos procuran llorar. Esto me han contado ellos. Procuran llorar. Tienen los copetes largos hasta aquí. Procuran llorar. Hasta que lloran. Porque no salen de la presencia de Dios. Pero intercediendo para que vengan. Según ellos su Mesías. Que es Cristo. Pero ellos no lo han reconocido. A salvar a Israel. Están intercediendo más allá de todo. Pero. Ya lo hacen de una manera religiosa. Muchos de ellos. Porque ya es como que. Voy a forzar. Voy a pensar algo triste. Lo que sea. Y ahí. Cuando lloro. Ahí recién yo termino mi oración. Aunque tome dos, tres, cuatro horas. Todos los Shabbat están ahí. Es un impresionante. Todos los negros. Están todos los negros. Digo. Lleno. Hay algo ahí. Tremendo. En ese mundo. Ahí se ve el domo de la roca. Están los musulmanes. Ahí están los judíos. Están de todas las naciones. Ese es el lugar más. Peligroso. Pero más seguro del mundo. Al mismo tiempo. Donde se han librado tantas batallas. Ellos están intercediendo. Y dicen que lloran. Tienen que llorar. Claro. Nosotros no vamos a ser religiosos. Y procurar llorar. El llanto es fruto de un corazón sensible a Dios. Miren gente. Yo no estoy de acuerdo con el emocionalismo. Pero tampoco voy a impedir que una persona llore. Porque Spurgeon decía. Que así como cuando un vehículo cruza una ruta. Y levanta polvadera. O alguien barre el piso. Y levanta polvo. Necesariamente la acción de uno. Repercute en un efecto. Y cuando el Espíritu Santo toca nuestra mente y nuestro corazón. Es difícil que estemos mascando chicles. Chateando y con los ojos secos mirando el techo. Algo ocurre en nuestro interior. Algo ocurre. Esta mañana yo tuve una visitación personal muy fuerte. En este lugar. Me pasó algo esta mañana que hace mucho no me pasaba. Y me controlé mi hermano. Me traté. No. Al revés. No es que traté de llorar. Traté de no llorar. Pero no aguanté hermano. Y en plena intercesión. Empecé a llorar. Empecé a llorar esta mañana. Lo que estuvo esta mañana vas a ver. Me temblaba todas las piernas. Era un temblor. Era algo realmente que venía de Dios. Algo muy especial. Empecé a rogar. El Espíritu me decía. Ruega para que los sepulcros se abran. Y salgan los muertos. Hay demasiada gente muerta en este lugar. Me decía. Y empecé a clamar. Y cuando yo hablaba. Hasta gritaba. Saturaba el micrófono. Y de repente una hermana gritó allá. Otra lloró aquí. Otra acá. Hice un derramar precioso. Yo sé que algo Dios hizo. Yo sé que algo Dios hizo. Y que algo Dios va a hacer. Todavía en la vida. Mucha gente. Entonces. La intercesión. Involucra. Una pasión. Tal. Que te lleva a veces. A orar. A llorar. A clamar a Dios. No quiero ser religioso. Quiero ser sincero con ustedes. También Jesús ora. Por sus discípulos. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo. A Pedro. Pedro. Satanás. Ha visitado a mi padre. Y le ha pedido por ti. Para sabrandearte. Como a trigo. Y yo he pedido por ti. Para que tu fe no te falte. Entonces. Jesús pidió al padre. Dijo. Señor. Permite. Está bien. Que sea como tú quieras. Pero que no le falte la fe. Porque si le falta su fe. Este va a retroceder. La prueba iba a ser. Para aplacar su orgullo. Porque Pedro era muy, muy, muy orgulloso. Y muy autosuficiente. Él le dijo. Señor. Aunque todos te abandonen. Yo no te abandonaré. Señor. No solamente estoy dispuesto. A ir contigo a la cárcel. Y me voy a morir por ti. Y ahí. Señor. Jesús le dice. Pedro. Tranquilo nomás. Porque. Antes que cante el gallo. Me negarás tres veces. Y esa era la prueba. Que Satanás. Iba a hacer. Le iba a humillar. Te ríe. Eso hermano. Es mucho más profundo. De lo que a vos te parece. Yo de repente digo. Yo como pastor. Predico a tanta gente. Hablo. La gente. Me dice. Pastor. Emilio. Voy a predicar con la pasión. Como quiero tener tu fe. Tu unción. Dios mío. Y un día. Por ejemplo. Me agarra un tipo. Y me pone un revólver acá. Y me firman en la tele. Y dice. Negarle para Cristo. Y yo digo. Si le niego. Le niego. Por favor no me mate. Hermano querido. Miren. Y eso. Bueno. Ya está. Ya está. Y acá está. Péalan de líder. Y yo que salgo en la tele. Yo me muero. Pero me muero. Pido mi exilio. Allá en. En tu. En tu rama. Bueno. Allá en el desierto. Del mar muerto. En una cueva. No sé. Cómo voy a agarrar el micrófono. No sé. Cómo voy a mirar la cara. A mi hijo. A mi esposa. A ustedes. Desaparezco el mapa. Me disfrazo el feo. Y desaparezco el paraguay. Y para que nadie me reconoca. Porque de verdad. Es muy humillante. Y Pedro le pasó eso. Por eso es que cuando Jesús resucita, se va y le dice a las mujeres, vayan y díganle a los apóstoles, a mis discípulos, que mañana me encontraré con ellos en Galilea. Y cuando se fue la mujer, ¡ah! Y a Pedro también. ¿Por qué destacó su nombre? Porque sabía que entre todos, todos lo abandonaron, todos corrieron. Juan corrió desnudo, él tenía una bata, no tenía ropa interior y forcejeándose con los soldados, él corre y queda desnudo, corrió desnudo. Es el famoso guaraní, un bohu, camisa, lo moviste cuando se infla así, es tal fuerte, corre así, se infla la camisa, es un clásico. El que se habla guaraní le va a parecer re gracioso esa expresión, ¿verdad? Le hace inflar su camisa tan rápido que corre, ¿verdad? Otros le negaron y él le negó, le maldijo, pero él era un líder natural. ¿Pero sabe cuál era el problema de Pedro? Él tenía una boquita muy grande y le decía, ¿usted lo van a abandonar? Yo no. Y él ahí negando. Si él a lo mejor no decía nada, hubiese rugado un poquito más, tranquilo. No, era lo charlatán, pero él es charlatán, hablaba mucho, como buen sanguíneo, se le iba la boca, no tenía filtro entre su cerebro y su boca y así le fue. Y Dios entonces permitió esa humillación terrible. Entonces dijo, ¿y a Pedro? Le dijo. ¿Y qué le hace con Pedro? El plan era ahora, ya humillado, dependiente de mí y no de vos, yo ahora te levanto como líder de la iglesia. ¡Wow! Y vemos en su vida que aún después de ser líder apóstol, él lo mismo volvió a tener miedo en una situación y dice que Pablo le reprendió públicamente porque era de exhortar la forma hipócrita en que él andaba. Dice, ¿por qué? Estaba con un grupo, pues el otro, pues anda con él. No, yo no soy de él, yo soy de ustedes. Andaba con él y decía, no, yo soy de él. El apóstol Pedro, ¿te imaginas? Y Dios lo usó. Ese hombre trae mucho consuelo a mi vida. Su vida trae mucho consuelo. Quiere decir que Dios todavía me puede tener en sus planes, a pesar de ser tan miserable en mi vida. Él todavía puede tenerme a mí en su agenda. Si él lo tuvo, ¿por qué no a mí? ¿Verdad? Pero el Señor intercedió por él porque Dios sabía que él era el escogido. Y la Biblia dice, irrevocable es el don y el llamado de Dios. Dios te hizo un llamado, te dio un don y vas irrevocable. ¿Es o es? Así de fácil. No hay tutía. ¿Aquí es o no es? Podría dar una vuelta, caminar, ¿verdad? Distraerte por ahí. Pero si Dios te llamó, no vas a poder escaparte. ¿Te venís por la buena o te venís por la mala? Pero Dios te va a llamar. Así de sencillo. Y yo decía, ay, bueno, ¿qué procura? Hermano, te voy a decir yo, mi vida, no. Mira que pueden pasar cosas terribles. Yo voy a pedir disculpas de contar testimonios. Pero esta mañana estuvo acá una chica contando su testimonio. Creo que nos vino esta tarde. Quería contar su testimonio. Ella, una chica que estaba rebelde contra Dios. Ella sabía que tenía que volver, pero no volvía. Ella no volvía hasta que tuvo un accidente de moto. Y ella vino y estaba rapada con una cicatriz de aquí a acá. Y el lado izquierdo hundido en la cara. Porque perdió una parte del hueso parietal. Los médicos dijeron que ella iba a morir sí o sí. Golpeó la cabeza de una manera muy fuerte. Y dijo, y acá me tienen un mes después. Porque cuando yo estaba en terapia intensiva en coma, yo tuve una visión que Satanás estaba llevando mi vida. Y vino Jesús y sacudiéndola a él. Me estira y me dice, te doy una oportunidad más. Y ahí yo desperté y todos los síntomas se elevaron ahí de mi terapia intensiva. Y ahí dijeron, se despertó de su coma. Ella contó esta mañana. Vino solamente para eso porque ella está iglesia por iglesia testificando. Testificando. Hay otro tema. Un joven, no sé si volvió hoy ese joven. Bueno, ese joven, hijo de Dios, estaba apartado de Dios. Él me contó, pues yo lo cuento. Apartado, sufrió un accidente al bañil. El caso aquel que no sé en qué ciudad se cayó todo ahí, el encofrado. Y pierde el brazo. Y él vino así, sin un brazo. Y él mismo dijo, esto se llama la rebeldía. Y ¿sabes qué palabra Dios le dio? Mejor entras manco al reino de Dios que con todo tu cuerpo al infierno. Claro, esto estoy diciendo públicamente. Esto está en la televisión. Más de uno se va a cantar y se va a decir que es clase de Dios el tuyo. Y te aseguro que no es un Dios que piensa como vos. Eso es categórico. Porque Dios no tiene trato con el pecado. Ah, ahí está. Les quiere infundir temor a esa gente. No le influye temor. La Biblia nomás dice eso. Eso nomás digo. Y ocurre. Ahora, hay un joven que una vez me dijo, pastor, hace cinco años no me voy a ir a la iglesia. Me dejé toda la pavada a la iglesia de Dios. Y me va mejor que antes. Y bueno, ese es un caso que se llama bastardismo. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Y bastardo. ¿Por qué? Y la Biblia dice en hebreos. Yo no digo, discúlpame. Yo te considero un buen típole. Según mi parámetro no es un tipazo. Pero la Biblia dice que aquel que se acercó a Dios y se apartó de él. Y no recibe disciplina. No es hijo. Es bastardo. Porque Dios disciplina solamente a sus hijos, a quien ama. No tiene trato con el que no es su hijo. Y si vos estás feliz en cinco años de ir a la iglesia y tu vida de pecado te llena de alegría y felicidad, entonces sos un bastardo. No sos hijo de Dios. Nunca pensé por eso. Me dijo, no. Yo creo que nunca pensaste luego. Sí, porque si no, no estaría donde estás. Su vida es un desastre. Pero el tipo cree que está súper bien. Victorioso. Desastre su vida. Porque está en victoria. Me encontré hace unos días con una persona en la calle. Me saludó. Eran las nueve, diez de la mañana, un día entre semana. Pelo largo, sucio. Borracho. Drogado. Un muchacho que no sé cuántas veces vino a la iglesia. En esta iglesia inclusive estuvo varias veces. Y nunca se afirmó en Dios. Y sus padres me dijeron que le absorbió la droga y el alcoholismo. Un lindo muchacho. Un muchacho de bien. Totalmente borracho. Sin dientes. Todo comido. Por la calle. Y si está en esa hora por la calle así, quiere decir que no tiene ni trabajo. Ya es casi una persona que anda por la calle. Que tenía familia, todo. Es muy duro elegir el camino del mal. El Señor dijo, aquí pongo delante de vosotros el camino del bien y el camino del mal. De la bendición y de la maldición. De la vida y de la muerte. Elige tú cuál vas a caminar. Pero yo te recomiendo que elijas el camino de la vida, del bien y la bendición. Para que una persona deje su necedad, según la Biblia, hay que interceder. Hay que orar. Jesucristo dice que hasta hoy día intercede por nosotros. Él dice que es un abogado. E intercede por nosotros, por lo que hemos pecado. Y también el Espíritu Santo dice en Romano 8.29. Dice que, literalmente dice así. Dice que el Espíritu Santo es un intercesor. 8.34 de Romanos. 8.34. Y tengo tiempo de explicar todo lo que voy a hacer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. El 8.26 habla del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Habla de que el Espíritu Santo. Usando la boca del hombre. Clama. Con gemidos indecibles. La Biblia habla. Oren en el Espíritu. Pues oren también en el entendimiento. La Biblia dice. Canten en el Espíritu. Pues canten también en el entendimiento. La Biblia dice que cuando uno ora por otro en el Espíritu. Que haya intérprete. Porque el otro no podrá decir amén. Porque no entiende lo que dice. Dice que cuando oran en el Espíritu. Nadie le entiende. Porque habla cosas extrañas. Y solamente Dios lo sabe. Y también la Biblia dice. Que hay que. Tiene que hablarle que interprete. ¿Por qué? ¿Cómo es orar en el Espíritu entonces? ¿Cómo es orar en el Espíritu? Si es algo que no se entiende. Una persona que me dijo. Que no cree en el don de lengua. Me dijo. Orar en el Espíritu. Esto significa orar con pasión. Con lágrimas. Con clamor. Bueno. Pero eso uno puede hacer con el entendimiento. Lástima que no había grabadora. En la época de los apóstoles. Para grabar algunas de sus oraciones. Pero él decía. Orar en el Espíritu. Nadie entiende. En lengua extraña. No dice francés. Ingrés. Griego. Arameo. Lengua extraña. Nadie entiende. Y oran también en el entendimiento. Que dice que uno sabe. Y acá dice que. El Espíritu indese. Por nosotros con gemidos indecibles. Es una experiencia espiritual. Claro. Muchos tienen. La lengua. Pero más bien. Algo así. De su mente. Nomás que. Se le inventó una palabra. Arranca la rama seca. Por lo que dice. Y no es una palabra espiritual. Pero. Hay gente que sí la tiene. Hemos contado testimonios. Gente que. Hablaba en lenguas. Lenguas extrañas. Y todo. Cosas. Y ahí. El otro. Entendía en su idioma. Una vez yo conté. Cuando la pastora aquella. Que estaba. En la gracia y gloria. Escuchó claramente. En el momento de intercesión. Que una hermana. Llamada. Y le estaba orando en lenguas. Y ella escuchó. Que le hablaba en alemán. Y le dio un mensaje en alemán. Porque ella era alemana. Hija de alemanes. Actualmente es pastora. Y ella. Le dijo a la hermana. Hermana. ¿Vos hablas alemán? No. Y la mamá. Al lado le dice. Pero ella está hablando en lenguas. Y me que te debe. Canta mal. Y la otra. Escuchaba en alemán. ¿Cómo podemos desechar. Ese testimonio. Que es bíblico. Este no es lo mismo. Que en hecho. Capítulo donde hablaran. Otros idiomas. Este está hablando en lengua extraña. Que mío indecibles. Que el hombre no entiende. Con palabras. Así que no desechemos. Este recurso espiritual. Que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo. Intercede por nosotros. Ahora. Hay un. Hay un. Un tema. Que de repente. Hay un. Digamos. Una discusión. Con la religión tradicional. Tradicional. Porque. Hay gente. Que ora santo. Ora vírgenes. Ora. Familiar. Que han partido. A la presencia de Dios. Que han muerto. Y. Y. Piden cosas. ¿Sí o no? Le dice. Señor. Te pido. Que por favor. Me dé tal deseo. San fulano. San mengano. San sultano. O mi abuela. Que está en el cielo. Será ahora mi luz. Y me va a ayudar. ¿Sí o no? Y. Y. Yo les digo. Eso no se debe hacer. Dice la Biblia. Y me dicen esto. ¿Y por qué podemos pedir a otro hermano que interceda por nosotros? Siendo que ellos están todavía vivos. Y son todavía carnales y pecadores como nosotros. ¿Y por qué no nos intercesiona a alguien que ya está con Dios en su presencia? Y está. Y que también puede interceder por nosotros. Y yo les respondo de esta manera. Porque en la Biblia hay muchísimas referencias. De que Dios pide a los hombres que intercedan unos por otros. Pablo. Pedro. Han pedido a los hermanos. Vamos a leer los versículos. Orar por mí. Intercedan por mí para que Dios me hable la puerta. También los apóstoles. También los profetas. También los reyes. Intercedían por su pueblo. En el Antiguo y en los Testamentos. Siempre. Se habla en innumerables versículos. De que la iglesia pidió. Oración de intercesión a otros hermanos. Pero por otro lado dice que a los muertos no le hablemos. La Biblia dice que hay un abismo en el mundo espiritual. Entre los vivos físicamente y los muertos físicamente. Ellos están en un lugar. Que separa un abismo. Donde ellos no tienen acceso a nosotros ni nosotros a ellos. La Biblia claramente habla. Dice de que no se ha hallado en ti quien consulte ni hable con los muertos. Es muy claro. Entonces. La Biblia dice que solamente los que han muerto. Están en Cristo. Están en Cristo. Los que han muerto en Cristo. Ellos dicen que están. Forman parte de la nube de testigos. Ellos son conscientes de lo que ocurre aquí. Y están viendo qué cosa. El trabajo de Dios en la tierra. Y esperando el tiempo. De la resurrección. Eso dice la Biblia. No es que ellos están. Deambulando como alma errante. Por los subterráneos. O por las oletas. O por donde era cementerio. Esos son demonios mi hermano. La Biblia habla que si hay un mundo espiritual de demonios. Y esto es algo impactante. Y esto no voy a hablar ahora. Pero hay testimonios realmente sobrenaturales. Que han ocurrido. Y gente que dijo. Mi abuela me habló. Mi papá me habló. Pero a un demonio que le ató. Pero solamente él me pudo haber dicho lo que me dijo. Porque el medio me dijo algo que solamente yo sabía. Y bueno. Los demonios también saben todo. Ellos están ahí. Por eso tenemos que tener cuidado. Y ser bíblicos. Cuando pedimos intercesión. Y esto le digo. No solamente a ustedes. Sino a los miles. Que nos pueden estar escuchando. Y viendo por la televisión. La Biblia dice. Que si una oración. Es hecha en el nombre de Cristo. Y por los mecanismos de Dios. Tiene origen. Oscuro y demoníaco. Porque él dijo. El Señor dijo. Por un solo nombre. Y por un solo mecanismo. Cualquier otro mecanismo. Y cualquier otro nombre. No es de Dios. Si Dios dice. Si yo le digo. Miren. Van a ir a tal lugar. Y solamente van a entrar. Si ustedes dan mi nombre. Decirle. Vengo parte del Pastor Emilio. Solamente. Y se van allá. Y se encuentran con un guardia. Y le dicen. Yo quiero entrar aquí. ¿En nombre de quién? Del Pastor Emilio. Ah sí. Entonces sí puede entrar. Pues si yo le digo. No. También del fulano de tal. Que me dijo. No. Pero él no está autorizado. Si por lo mismo. Nomás él dijo que sí. Yo no. No está autorizado. La autoridad dice. Que no es él. Y uno insiste, insiste, insiste. Y entonces empieza a ver por dónde entrar. Por la ventana. Saltando la muralla. Por otra puerta. Que no sea la única puerta. Que nos lleve a la presencia de Dios. El templo de Jerusalén. Tenía una muralla. Que tenía una sola puerta al patio. Del patio al templo de Jerusalén. Había una sola puerta. Al lugar santo. Y del lugar santo. Al lugar santísimo. Había un solo acceso. Que era. En la cortina. Entonces. Cuando uno iba a entrar a la presencia de Dios Padre. No podía entrar en el templo. Si no fuera por la única puerta. Para el patio. La única puerta para el lugar santo. Y la única puerta para el lugar santísimo. Que es la presencia de Dios. Y la Biblia dice que. La cortina fue rasgada. Para tener acceso al Dios Padre. ¿Qué significa eso? No necesitamos más matar animales. No necesitamos hacer sacrificios. No necesitamos. Nadie más que nosotros. A través de Cristo. Camino. Verdad. Y vida. A las tres puertas. Podamos entrar a la misma presencia de Dios. No hay otra forma. Y esto es algo que tenemos que entender. Porque uno dice. Le invoqué a San Fulano para esto. Y ata espiritualmente su vida. Ata espiritualmente con demonios. A Biblia dice. Solamente por nombre de Cristo. Y el que no quiere entender esto. Está creando su propia religión. Fíjate que Dios diga tan claramente. Y diga lo mismo. Diga. Yo. Lo mismo no me voy a orarle a San Expedito. Lo mismo no me voy a orar. Lo mismo no me voy a orar. Pero la Biblia dice. Que no. Pero lo mismo no me voy a orar. Entonces vos estás haciendo tu propia religión. Es algo tremendo mi hermano. Una ceguera. Y ojalá que nos llegue el momento. Como Jesús dijo. Cuántas veces vine ya a hablarte. Y no querer entender. Y no estás distinguiendo el tiempo de tu visitación. Porque es muy fácil. Si yo soy futbolista. Y me dice la regla. Mano dentro del área. Es penal. Y yo. No. A mí no me importa. Yo voy a agarrar mano. Porque soy mejor con la mano. Porque yo era jambolista. Que con la cabeza. Y viene el córner. Sale el arquero. Y vos saltás. Antes de agarrar con la mano. Y tirás. Y metés gol. Y vos. Se le gritan. El estadio te chifra. Tus compañeros se enojan. Y vos decís. A mí no me importa lo que diga el juez. Para mí es gol. Así que. Una cero. Mira el tablero. Cero a cero. Y dice. No me importa. Una cero. Así mismo. Aquel que dice ser cristiano. Y no seguía por la palabra. Así de ridículo. Es aquel que dice. Yo soy cristiano. Creo en Dios. Y en la Biblia. Pero creé en mi propia religión. A mi medida. A mi gusto. ¿Entienden gente? Verá que es así. Es claro. Verá que está claro. Sinceramente es claro. El ejemplo. La Biblia lo dice. Verá. En ninguna parte de la Biblia dice. Que pidamos intercesión. De nadie. De nadie. En un. Mostrar un versículo. En toda la Biblia. Donde Dios utiliza. Otro mecanismo de intercesión. Que no sea. Cristo. Ni un lado. Ni un lado no hay. No existe. En toda la Biblia. Vamos a ver la intercesión. De los creyentes. Con frecuencia. La Biblia se refiere. A las oraciones intercesoras. De los creyentes. Y registra numerosos ejemplos. Oraciones notables. Y poderosas. Tanto en el antiguo. Como en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un poco. Algunos del Antiguo Testamento. Los líderes del pueblo de Dios. Tales como reyes. Buscaban. En intercesión. Bendecir a su pueblo. No voy a leer. Porque es largo. Pero les voy a dar. Para los que anotan. Segunda crónica. El rey Salomón. El rey Salomón. Se para y dice. Señor. Te ruego. Que me des fuerzas. Para bendecir a este pueblo. Que este pueblo te tema. Y empieza ahí. Una oración. De intercesión. Poderoso. Que vos podés leer. Con tiempo. Para aprender. Porque me imagino. Que lo que aprendemos. El domingo. Lo meditamos. Durante toda la semana. Porque hay mucho material. Que les doy. Y dice la Biblia. Que Salomón. Es un ejemplo. Hay muchos más David. Que intercedía. Por el pueblo de Israel. Que lindo sería. Que alguna vez. Algún presidente del Paraguay. Levante su mano al cielo. En su privacidad. Y empiece a interceder. Por el pueblo paraguayo. Pidiendo sabiduría. Para guiar a esta nación. Pidiendo valentía. Para chocar. Contra las roscas mafiosas. De una nación. Pidiendo santidad. Para su vida propia. Nunca hemos tenido. Todavía más. Nunca. No hemos tenido. Hay que ser sinceros hermanos. Hay que ser sinceros. No hemos tenido en Paraguay. Nunca. Un hombre realmente. Temeroso de Dios. Hay que decirlo claramente. Hemos tenido gente. Que profesó religiones. Pero no hemos tenido gente. Que de verdad. Gastó sus rodillas. En el piso. Y diciéndole al Señor. O tu voluntad. O me muero. Ahora hermanos queridos. Vemos también sacerdotes. Que intercedían. Por el pueblo de Dios. También. Abraham. Intercedió. Por Sodoma y Gomorra. Intercedió. Por su hijo Ismael. Y Dios le dijo. No te preocupes. Por Ismael. Ismael le siente a los árabes. Haré de él. Una gran nación. Y le bendeciré. Cuidado con lo que le bajan. La caña a los árabes. Porque están bendecidos. También por Dios. Es una nación. Tremendamente poderosa. Valiente. Pero está atada. Por un espíritu milenario. Que tiene que ser suelto. Los árabes. Los judíos. También están atados. El resto. Ya se acopla por gracia. No más. Pero las naciones. Que salieron. De. De. Del. Esperma espiritual. De Dios. Son ellos. Imael. Isaac. Imael. El mayor. Isaac. Era el escogido de Dios. El pueblo de Israel. Intercedió. Por él. Dijo. Haré de él. Una gran nación. Levantaré. Doce príncipes. El pueblo de Israel. Tiene doce tribus. Y el pueblo de Árabe. También tiene doce tribus. Y tener un trato con ellos. Y yo estar tratando. Con el pueblo. Árabe. Con el pueblo judío. Les pregunto. ¿Qué nación. Puede decir. Hemos temido a Dios. No lo pueden decir. Los judíos. No le pueden decir. Los chinos. No pueden decir. Los americanos. No pueden decir. Eso los ingleses. Ni una nación. Porque Cristo. A uno vino. No estableció. Su reino. La tierra. Así que. Abraham. Le dijo. Al señor. El señor. Dijo. Sodoma y Gomorra. Voy a destruir. Sus perversiones. Demasiadas. Y Abraham. Dijo. Señor. Si hubiera. 50 buenos. En Sodoma. No sé cuántos mil habitantes había. 50 bueno. Perdonaría la ciudad. Y el señor dice. Está bien. Por 50 voy a perdonar. Y si hubiera 45. Está bien. Por 45. También le banco. A los sodomitas. Y a los. ¿Cómo se llama? No sé. Gomorritas. No sé. Sería así. Podría sonar feo. Si me equivoco. Y si hay 40. No sé. Miren lo que es. Te cede. Por gente mala. Muchos de nosotros. Señor. Destruir ya todo eso. Que caiga toda aquella gradería. De una vez por todas. Y maldicen. A veces por clubes. Eso. Maldicen. Y dice la Biblia. Que la maldición. Antes de tocar al otro. Primero toca tu boca. Porque va a decir. Pues maldigo. Y tocó tu labio. Y después se va. Y el otro. Pasa la maldición. Y se quedó con el paquete. El que dijo. Porque dice. La maldición. Sin motivo. Nunca llegué a destino. Dice la Biblia. O sea. Que si alguien. A vos te maldices. Sin motivo. Tranquilo. Nomás el problema. Va a ser de él. O de ella. Escucha bien. A mi madre. Una vez. Una señora. Le maldijo. Y le hacía trabajo. De. De brujería. Y una vez. Frente a mi casa. Amanece un montículo de arena. Con una vela al revés. Y el jardinero. Que cree todas esas cosas. Y ve esas cosas. Dice. Peanio y neña. Cementerio. Es. Es. Tierra. Cementerio. Ese pacto. Se hace. Posiblemente. Para que. Vos. Entierre a tus hijos. Y ahí no te entierren a vos. Esa es la maldición. Y mamá. Y se volvió loca. Y se fue con salud. El pastor. Un huerto. A su casa. Nos fuimos. Y mamá. Se fue. Y me dijo. Mi hijo acompañada. Me va a morar. Y se fue. Y me dijo. Y le dijo. Pastor. Esto me pasó. Una señora. Se llama fulana tal. Me hizo este trabajo. Y siempre me hace. A mí no me importa. Pero. Esto como que. Me entró ahí. Algo. Porque hablaba de morir. Mis hijos. Y el pastor dijo. Dios mío. Dijo. Vamos a morar ahora mismo. Y se arrodilló. Y además a usted. Dije. ¿Por qué reaccionase el pastor? Dije. Y dijo. Señor. Te misericordia. Esa mujer. Señor. Te misericordia. Esa bruja. Padre. Te empezó a orar ahí. Y después dijo. Amén. Y se paró. Ya está. Gloria a Dios. Ya está. Hemos orado. Y sigan orando ustedes. Y mamá le dice. Pero pastor. Y por mí no va a orar. ¿Y por qué? Le dice. Usted es una hija de Dios. Usted no le ha hecho nada malo. Es ella la que está con maldición. Usted vaya tranquilo. Me impartió una fe tremenda. Esa mujer murió después de unos años de cáncer. Y en mi casa. En mi sala. Yo agarrándole la mano derecha. Y mi mamá la mano izquierda. Entró así. Y oramos. Y ella aceptó a Cristo. Como su Señor es Salvador. Después de siete, ocho años. Miren hermanos queridos. Miren hermanos queridos. Que es un mundo espiritual que se mueve. Y tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. La intercesión. Este es el que me gusta mucho. Este me gusta. David intercede por su hijo. Miren lo que dice. Primera crónica 29.19. Intercede por su hijo Salomón. Primera crónica 29.19. Le estoy enseñando lo que es la intercesión. Y le estoy llevando a orar. A ustedes. Dice la Biblia. Esto es una oración. Esto es una oración de David. Dice. Así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Wow. Qué linda oración. Así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Para que guarde tu mandamiento. Tu testimonio y tus estatutos. Y para que haga todas las cosas. Y te edifique la casa para la cual. Yo he hecho preparativos. Hay que orar por los hijos. ¿Cuántos oran por sus hijos? ¿Cuántos oran por sus hijos seriamente? ¿Cuántos están orando por el futuro esposo? Futura esposa a sus hijos. Yo oro ya por una esposa para Emilito. Es más. Ya tengo lo menos visualizado. ¿Quién podría ser mi concuñada? Fuera de broma le digo. Estoy orando ya por esa mujer. Por el futuro marido. Esa mujer. Si es su voluntad. Si no se sea otra. Pero. Dios va a ser. Y a mí me dicen. Y si es fulana. Me dicen. Va a tentármelo muchacho. Y no me importa quien sea. Pero que sea la mujer que Dios preparó para él. Que sea una mujer que le va a apoyar. En su ministerio. En lo que él decide hacer. Y que él también sepa bendecirle a ella. No me importa quien sea. Si es rica o es pobre. Es linda o es fea. Si a él le gusta está todo bien. Perfecto. Yo para mí lo que veo es que mi esposa sea fea para todo el mundo. Y para mí no me hace linda. Eso es lo que yo quiero ahora. Así entonces me evito problemas. Pero bueno. En fin. El tema es que él oraba por sus hijos. Yo me acuerdo hace unos años atrás. Uno de mis hermanos había ido. En Semana Santa Villa, Florida. Cuando esos no eran creyentes todavía. Hace más de 10 años. Y mi mamá me dijo. El jueves de tarde. Feriado. Ustedes saben en Villa Florida lo que pasa. Terrible ahí. Alcohol. Exceso. Promiscuidad. Una depravación total. Y él se fue. No sé si sabiendo o no lo que era eso. Pero se fue. Fuera broma. Porque era un joven suelo todavía. Se fue. Papá ni mamá ni sabía. Yo le dije. Papá. ¿Dónde se fue? A Villa Florida. Pero papá. ¿Y qué tiene? Se fue a lo mejor a rezar. Ahí Semana Santa. Me dice. Y bueno. Mi papá está un poquito. Fuera ahorita. Y después mi mamá me dice. Había sido Villa Florida. Es un prostíbulo. Es un desgerero. Y se volvió loca mamá. Y el jueves a la tarde me dijo así. Emilio venía acá a morar por tu hermano. Y entramos en la sala y se arrodilló. Y ella empezó a orar por mi Señor. Trae a mi hijo. Trae a mi hijo. No quiera que esté un minuto más en ese lugar de maldición. Señor. Guárdale. Y de repente. Prorrumpe. En llanto. Y a mí me sorprendió. Yo la había visto dos, tres veces en mi vida. A mí mi mamá llorar. Me sorprendió. Una vez creo que lloró cuando rompió con papá. Cuando era novio. Y después no sé cuándo qué. Y esta fue la tercera. Terrible. Lloró, lloró, lloró. Y a mí me impactó verle llorar así. Y así. Señor. Por favor. Mi hijo. Señor. Ella tuvo un presentimiento malo. Y de repente. No solamente ora así. Sino que yo de repente. ¡Buf! En lenguas. Y empieza a orar en lengua. Y yo. Ella pocas veces la escuché orar en lengua. Pero era una lengua. Y así. Y así. Un ambiente. Tremendamente denso. Era espiritualmente. Y después. Se fue tranquilizando. Se fue tranquilizando. Y dijo. Se sacó. Gracias mi hijo. Ya oramos. Vamos a confiar en el Señor ahora. Y me fui. Al día siguiente. Esa hora de nueve. La mañana. Viernes santo. Que viernes no había nada. Nadie trabajaba. Me voy. Me despierto. Y le encuentro a él. Abriendo la puerta de casa. Le dije yo. ¿Qué hace aquí? Le dije. ¿Vos no te viste a la gloria? Sí. Pero no sé qué me pasó. No me ha hecho más. Le dije. Y vine. Y vine. En serio te digo. Así como que ángeles le traían. Él no entendía. Se fue y se dio su pieza. Y yo digo. ¿No será que ese día Satanás tenía marcada un accidente? Una muerte. Una relación sexual que le contagia. Es una enfermedad terminal. Un pacto. Anda a saber. Pero la intercesión de una madre sufriente. Llorando. Le trajo vuelta a su hijo. Claro. No sabemos cómo poder terminar la historia. Una vez me fui yo a Pilar. Con un pastor a predicar en un colegio. Y predicamos con una pasión. Con una fuerza. Y cuando salimos del colegio. Un alumno nos grita. Y dice. Pastores. Pastores. Y nosotros nos damos vuelta. Yo no era pastor todavía. Pero el otro sí era pastor. Se le dice. Gracias por estas palabras. Y le pone así un papelito blanco en el bolsillo. El pastor es así. Y dice. Me dejó una oferta. Y al entrar en el auto. Revisó. Y era una cartita. Y decía. Yo le doy gracias a Dios por la vida a ustedes. Porque esta noche yo decidí suicidarme. Pero por esta palabra que escuché. Me voy a dar una nueva oportunidad. Gracias a Cristo. Por la vida a ustedes. Claro. Hubiera sido noticia si se concretaba el suicidio. Pero en el cielo. Si fue noticia en los diarios. Que alguien salvó su vida. Por intercesión de otro. Dios tiene registrado eso. Dios sabe todas las cosas. La intercesión puede mucho. Acá vemos la Biblia. Un padre intercediendo por sus hijos. También Job intercedía por sus hijos. Y así podemos continuar viendo. La iglesia de Nuevo Testamento. Intercedía con frecuencia. Por diversas personas. Por ejemplo. La iglesia jerusalén. Se reunió para orar. Por la liberación de Pedro de la cárcel. En Hechos 12. 5 al 12. Dice que. Se juntaron a orar. Y hacer clamor por Pedro. Ya había muerto Jacob a espada. A Pedro le tenían ahí. En una. En una. ¿Cómo se dice? Un calabozo. Y dice que. Pedro dormía. En medio de su aflicción. Cervantes ya se le quedó. Algo el espíritu de su maestro. Que también dormía. En medio de una tormenta. En el. En la barcaza. Y le dijeron. Jesús. Tú duermes. Y nosotros estamos por morir. Y saben que hermano querido. Jesús se para y dice. ¿Por qué teméis. Hombres de poca. Fe. Entonces. Aquel que teme. Le digo yo. ¿Por qué temes. Hombre o mujer. De poca fe. Tu poca fe. Te hace temer. Tu poca fe en Dios. No. Yo tengo fe. Fe en Dios. No, no. Es mí mismo. No, no. No hay fe. Yo tengo fe en Dios. Solamente en Él. Los cristianos. Bíblicos. Y los cristianos históricos. Apuntaban siempre. A la gloria a Dios. Ellos siempre daban gloria a Dios. Cuando uno lo aposta. Le está haciendo apedreado. Llega un soldado romano. Y eso salva su muerte. Y le dice. El soldado. Si yo no hubiera llegado. Te hubiera matado. Dice. No te vayas a captar. Dios te envió aquí. Para que yo no muera. Mi vida no está perdida aún. Dios puede usar médico, abogado, ingeniero, químico, farmacéutico, vecino. Pero fue Dios el que te salvó. Hace poco Dios usó a mi amigo y mi hermano acá. Para salvarme hace unos días de un accidente que puede haber sufrido. Haciendo ejercicio. 80 kilos. Y yo no podía haber caído eso en mi pecho y roto mi esternón. Porque se me zafó. Y el hermano que estaba ayudándome le decido. Ataja. Y yo dije. Voy a quitarle una foto. Y voy a ponerle una vela a este varón. Dije. Y en mi corazón el Señor puso. Yo fui el que sostuve en la mano de ese muchacho. Para que no se caiga sobre tu pecho ese peso. Claro. Y estoy bien. Estoy normal. No hay problema. Una anécdota. Pero si caía. Podía haber muerto. Podía haberme quedado mal. Doy gracias a Dios por mi hermano. Pero fue Dios el que sostuvo esa barra. Usando su mano. Entonces yo veo la gloria de Dios y su guarda cuidándome. Hace unos días yo venía con Alicia. La sobrina de Cristina. Venía al culto. Y ahí sobre el chofer del Chaco. Bajando a una calle verde. Era ahí. Pasé tranquilo yo. Y un auto venía extraído. Y clava el freno hermano. Dejando la marca terrible. Y cuando así. Viste cuando sentí la colita. Acelera un poquito. Rosó así. Pero hermano. De fin no me daba. Mi lado. Nosotros veníamos orando. Pidiéndole al Señor que nos libre todo mal. Hay un amigo. Esteban. Que trabaja en Ciudad del Este. Y que él bate récord de velocidad. Ciudad del Este Asunción. Tres horas y media. Tres horas. 180, 190 kilómetros por hora. Y cuando él se convirtió. Porque era un técnico. Se tenía que ir por su trabajo. A Ciudad del Este. Dice que le dijo a su pastor. Pastor me voy a Ciudad del Este. Ora que nada por mí. Que Dios me guarde este viaje. Y le dijo a su pastor. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios te quiere hablar a vos. Orala un poco. Y a ver que Dios te habla en sueño. Y él se fue y se oró como dos horas. Dos horas por ahí oró. Y se acostó a dormir. Y dice que tuvo un sueño. Vio un trasganado. En una altura aquí en la ruta. Volcado. Y autos que han chocado. Por el trasganado. Y se veía él ahí. Tirado en el asfalto. Se despertó con ese sueño asustado. Y le llamó a su pastor. Y le dijo. Pastor. Aunque vos no me querías soñar esto. Y bueno Dios te está advirtiendo. ¿Y qué voy a hacer? Y nos salga la cobertura de Dios. ¿Y cómo es eso? Le dijo. No te vayas más. De lo que tenés que irte. Andá a la velocidad correcta. No te adelante. Doble rea amarilla. Hacé lo que Dios te estableció. Como autoridad humana. Y él dijo. Voy a hacer eso. Y decía 80. Y ponía 80. Doble rea amarilla. Un camión a 20. Se quedaba ahí. Aunque tenía oportunidad de pasar. Y al llegar a campo 9. Veo un trasganado dado vuelta. Ambulancia. Accidente. Quiso dar en U. La vuelta. Y él calculó. Esto es un testimonio suyo. De que si él andaba a la velocidad que normalmente andaba. A esa hora del accidente. Él estaría a la altura de kilómetro 9. De campo 9. Pero por el retraso que venía teniendo. Por andar prudentemente. Estaba como una hora y me había retrasado el lugar. Y él dijo. No lo puedo comprobar. Pero él dijo. Y puede ser muy cierto. Que yo sé si Dios me salvó. Con ese sueño. Y me habló a través de la oración. Hay veces que yo siento algo muy espiritual. Y le llamo a alguien y le digo. Hermano no te preocupes. Pero siento orar por vos por estas cosas. Y mientras dure este periodo. Quiero que tengas mucho cuidado. Y después de unos días le llamo y le digo. ¿Sabes qué? Siento que ya pasó el peligro. Continúa nomás. Normalmente te voy a decir. Pero estate atento. Vivimos en un mundo espiritual. Yo cuando me voy a Ciudad Letra. Predicamos. Y a Clorinda. No me voy a algún otro lugar. Yo me voy muy en serio. En el sentido de que. Me voy cuidando. Regulando. No haciéndome loco. ¿Saben por qué mi hermano? Porque yo me voy en una misión espiritual. Y yo sé que el enemigo quiere matarme. Así de fácil mi hermano. La oración intercesora. Pablo decía. Es más Santiago mismo dice. Si alguno está enfermo entre vosotros. Valle y llámalo a la anciana de la iglesia. Y haga oración. ¿Sí? Haga oración. Y Dios. Escuchen. Y Dios. Escuchen. Levantará al enfermo la cama. Y si hubiera cometido pecados. Le serán perdonados. Hace poco a Enzo le pedí que vaya a orar. Por un hermano ya muy viejito. De noventa y pico años. Que ya ni siquiera está consciente. Pero nosotros nos vamos a orar por ellos. Yo a mí me ha tocado orar por gente en estado vegetativo. Y la Biblia dice. Yo le digo. Fulano. Fulana. Está así. La Biblia dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo hablo a tu espíritu en el nombre de Jesús. Y le testifico hermano. Como si estuviera vivo. Y le hablo y le digo. Orá de esta manera. Hay gente que al día siguiente partió. Como que Dios estaba esperando ese momento para poder llevarlo. Hay otros que se recuperaron y dijeron. Yo te escuchaba y no podía moverme. Yo entendía todo. Yo sabía todo. Pero estaba allá en lo profundo metido. Hay un mundo espiritual. Y tenemos que arrebatar ese mundo espiritual. Con la intercesión y la oración. Por último. Pablo también pedía. Y oraba. Y clamaba. A los. No voy a leer todo. Ya pasé la hora. Efesios 1.15. Romanos 15.30. Filipenses 1.19. Colosenses 4.3. Romanos 1.9 al 10. Nos habla que Pablo pide al pueblo. Diciendo. Oren por mí para que Dios me abra puertas. Y pueda predicar el Evangelio. Oren por mí. Oren por mí. Para que Dios me abra puertas. Y pueda correr la palabra de Dios. Que por su intercesión. Le dice a la iglesia. Dios me conceda gracia delante de este pueblo. Así que hermanos. La intercesión. La oración. Tengo muchos versículos que dar. Pero ya la hora. Es un principio espiritual fundamental. Esposos. Dice la Biblia. Trátenle bien a sus mujeres. Para que su oración. No tenga estorbo. Esposo violento. Verbal. Físicamente. Esposo maltratador. Esposo indiferente. Esposo infiel. Esposo pecador. Esposo pidevahí. La Biblia dice que tu oración. No llega ni al techo. Está lleno de estorbos. Entonces que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestro carácter. Y tratarle a la mujer con delicadeza. Como vaso frágil. ¿Qué vaso frágil? No significa. Que es débil. Vaso frágil. Tiene que ver con la vajilla. La vajilla uno coloca. Ahí en el cristalero. Y solamente en ocasiones especiales. Lo usa. Lo distingue. Así hay que tratar. No como ese hojarro lata. ¿Verdad? Todo agujereado. Ollado. ¿Verdad? Roto. O sea ese hojarro lata del cuartel. Así alguno está su esposa. Todo golpeada emocionalmente. Y el tipo levanta sus manos. Y dice. Tú eres todo poderoso. Y yo soy un mentiroso. La música de Anilo. Canta el tipo. Entonces la Biblia dice. Que no hay oración del marido. Que no es que sea afectiva. Si trata mal a su mujer. Pero. La Biblia habla de que también. El hombre y la mujer son un equipo. Ustedes tienen que orar en forma independiente. Pero también tienen que arrodillarse. Ambos a orar. Por sus hijos. Por su matrimonio. Por su trabajo. Tienen que tener una rutina de oración. Los solteros. Dice la Biblia que hay que orar por su futuro esposo. Su futura esposa. Porque Dios te va a dar. Mucha gente cranea. Aquel. Aquella. Que tal. Voy a ver. Se me va a convertir. Y ahí va la iglesia. Si. No. 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 Eso es carne. Dios te va a dar tu esposa. Y tu esposo. Vos dobla tu rodilla. Y orá. Y pedirle a Dios. Dame. Dame. Yo quiero. Señor. Te pido. Y empezar a bendecirle. Y Dios te va a dar. Así todas las cosas que vos necesitas. Dice la Biblia. Pidámosle a Dios confiadamente. Acerquémonos a Él. A su trono de gracia. Para hallar oportunos socorros. Porque ya muchos hemos trabajado con nuestra fuerza. Con nuestro empeño. Con nuestras manos. Y lo único que hallamos es cansancio. Y sequedad. Y no vale más la pena. Así que. Oremos hermanos. Como iglesia estamos orando. Por eso que Dios está haciendo cosas. Y van a hacer aún más cosas en este lugar. Y van a decir aún más vida. Yo quiero ahora orar por ustedes. Hay gente que se tiene que ir. Me pasé son nueve y cuarto. Entonces yo voy a hacer por favor lo siguiente. Vamos ahora dentro de un rato más pararnos. Voy a pedir a aquellos que han venido por primera vez. O aquellos que a lo mejor están agobiados. Entristecidos. Por alguna situación. Y necesitan presentarse delante de Dios. Entregando su vida. Su situación. Pasen. Vamos a orar un rato por ustedes. Poniéndonos de acuerdo. Si alguien viene por primera vez. Pase a orar al Señor. A pedirle que Él. Él te reciba. O no vos a Él. Que Él te reciba vos. Si alguien vino acompañado. Invítale cordialmente al que le trajo. Vamos a pasar a orar. Y si dicen. No. Dejále hermano. En serio te digo. No, no, no sirve eso. Dios le dice. No, pero o sea que importante. No. Bueno. Dejálelo hermano. Dejálo. Pero si por ahí te dice. Andate. Tengo vergüenza. Decirle. O sea que la Biblia dice. Que si voy a tener vergüenza ven acá. Dios va a tener vergüenza voy allá. Aparte. Yo tendría que haber tenido vergüenza. De muchas otras cosas que hiciste. Delante de mucha gente. Y no estar acá en la iglesia. Hay algunos solvafles. Eso bailaba antes. Y no tenía vergüenza. Y ahora. Tengo vergüenza de pasar. Que locura. Árvaro. Mire hermano. Que yo también estoy en el mundo. Y a muchos conozco. Y gente. Me conozco a muchos de ustedes. Que tienen mucha vergüenza. De hacerlo bueno. Pero Dios le va a bendecir a aquellos que se acercan con humildad. Dios le va a bendecir a aquellos que son sinceros. Aunque sean los peores pecadores del mundo. A mí le dice. Un corazón. La muchacha dentro de un contrito y un triángulo. Dios nos protege su amor. Un corazón contrito y un triángulo. Cuando la humildad. Dios nos protege su amor. Inseguridad. Confianza. Conflicto. Persistencia. Resentimiento. Perdón. Rencor. Amor. Separación. Restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores. Una iglesia viva en Cristo Jesús. Amor.